Hola, en este momento vamos a darle vuelta a la información, nos enlazamos directamente hasta la Marquechita, aquí en la Ciudad de México, donde nuestro muy buen amigo Pepe Magaña está haciendo de las suyas, ¡Magaña! ¡Hola, hola! ¿Cómo estás? Aquí, ahí va, mira, voy a hacer una Marquechita. Para que no haya dudas. Estás con tu hija, ¿verdad? Sí, aquí estamos. Hola, Pau, ¿cómo estás? Te mando un beso. Hola, muy bien. ¿Cómo estás? Ya le he hecho la Marquechita. A ver. Ya le he hecho. Saludos, Muni, a todos. Hola, ¿cómo estás? A ver, Pepe, quítatela de esa para escucharte bien. Ah, no puedes, no puedes. Déjatela, déjatela, déjatela. Cuando haces alimentos, no te lo puedes quitar, Gus. Oye, ¿qué tienes? Los ingredientes. ¿Qué es la Marquechita? Explícame, porfa, amigo. Es un postre yucateco, completamente yucateco. Y un señor hace muchos años le puso Marquechita porque se dedicaba a las nieves, pero cambió el clima y dijo, ¿cómo le pongo? Y la cuija le decía Marquechita. Por eso le puso Marquechita. Y él ya va relleno con queso bola. Ahorita vas a ver la que voy a hacer. Ahorita vas a ver. Qué rico. Oye, Pepe, ¿dónde te encontramos, eh? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás ubicado? ¿Dónde te encontramos? Estoy en la calle de Tepeslapa, en la calle H y Darí, en la unidad Moriste. Es un local, como ven, es modesto y está hecho por mucho cariño, con mucho amor. ¿Qué? Qué rico. Oye, esto es al sur de la Ciudad de México, ¿no, Pepe? Por el sur. Exactamente, al sur de París. Oye, Pepe, ¿y qué más? Marquecitas y algo más. ¿Algo más aparte de Marquecitas o puras Marquecitas? Tengo Marquecitas, tengo también un costo tamaño chave. ¿A poco? Ay, qué quiso decir. O sea, tamaño jumbo. Ahorita le voy a enseñar la tarquita. No, no, ¿para qué? ¿Qué necesidad? No, no, en buena onda, Junte, en buena onda. Mira, aquí está la Marquecita, como ven. Ajá. Mira. Y ahora... Ahí se está calentando. Le vuelvo a dar su aplastón. Como ven, ¿ya? Tenemos también... Este es el tamaño chave de la salchicha. Tenemos crepas, malteadas, chilaquiles, papas a la francesa, pentes de pollo. Todo tenemos, todo, todo tenemos aquí. Para la gente, pero la Marquecita es lo estelar. Queda por Miramontes, ¿verdad, Pepe Magaña, esto? Por Miramontes. Por Miramontes, Escuela Naval, acá en el sur de la ciudad de México. Ay, mi mamá viene enfrente, mi mamá viene enfrente. Porque en la jardina de Coyoacán. Yo sé. Que vaya a comprarle. Enfrente de jardines de Coyoacán, exactamente. Ay, voy a ir, Pepe, esta semana, te lo prometo que voy a ir. ¿Qué clase de queso le pones, Pepe? Queso bola. Es un queso holandés de importación. Gouda, ¿gouda? O sea, ¿es el holandés? No, no, no. No, no, si comen mucho, sí quedan dosas, pero no. A ver, Pepe, ya quiero ver cómo se acaba, porque se me acaba el tiempo. Ahí voy, ahí voy, la voy a hacer ya. Fíjate bien, ahí voy ya. Picalique califica. Ya se duró, ya se duró eso. Ya está durado. Ahí voy ya. Ciladencia, Ciladencia. Ajá. Ahí está, Ciladencia. Se me está antojando, ¿eh? Ay, qué rico. Queso bola. Ok. Ok. Fíjate todo lo que va a llevar esta. Lleva fresa, uva y chocolate. Qué delicioso. Fresa, uva y chocolate. Ajá. ¿Correcto? Sí. Todo esto va aquí. Sí. Y envolvemos. Ok. Está muy caliente. Yo, porque soy un superhombre. ¿Entienden? No cualquiera. Y ahora... Esta es la marqueta. Ahora para la boca, ¿verdad? Qué delicia, Pepe. Ahí está mi marqueta. Oye, Pepe. Qué delicia. Qué ricura. Qué delicia. ¿Y cuánto valen? Esta vale 80 pesos. Ok. La que acabo de preparar. Y se rellena aquí con mucho queso. Ay, qué rico. Mucho queso. Mucho queso. Ya está lista para empaladar. Aquí Ana Paulina y yo los esperamos en Marquechitas. Estamos en la calle Tepeplapa, en el sur de la ciudad de México. Pepe, ¿sabes qué? Te tengo que aplaudir porque es lo que hace un papá de que en la pandemia, trabajar para sacar adelante a su hija. Te quiero, Magaña. Buenas tardes. ¿Están diciendo algo? Adiós. Adiós, bye. Ve la repetición, querido Magaña. Fue muy bonito lo que te dijo. Qué belleza. Felicidades. Qué bonito. Me llena de emoción esto. O sea, tengo la oportunidad de que Pepe Magaña es nuestro amigo. Y verlo así porque se quedan sin trabajo todos los actores y demás. Pepe Magaña sale adelante haciendo Marquecitas todas las partes. Un rey haciendo Marquechitas. Correcto. Definitivamente. Amigos, qué deliciosos.